Hoy comenzaremos a desarrollar el teórico de marcadores moleculares, los diferentes métodos que nos permiten detectar la variación principalmente en el ADN que vamos a ver, vamos a ver las huellas genéticas, polimorfismo de nucleótido simple y cómo lo podemos utilizar en nuestro laboratorio para diferentes finalidades, para diagnóstico de enfermedades, análisis de filiación, genética forense, etc. La primera aproximación que tenemos a la variación genética existente en las poblaciones es el polimorfismo fenotípico, que es muy grande por lo general en especies tan extendidas como la especie humana, pero en general cuando queremos hacer análisis fino de la estructura genética de muchos caracteres resulta insuficiente. ¿Por qué usaríamos marcadores moleculares? Por un cálculo sencillo que nos va a llevar a la idea de que no hay dos humanos con un mismo genotipo excepto los gemelos. Si tomáramos solamente la fracción génica de los genomas, que recuerdan que era una pequeña fracción de todo el ADN existente en los genomas y consideramos un número conservativo de genes unos 30.000 y si sólo consideráramos el 1% de ellos polimórficos, es decir, unos 300, y si cada uno tuviera dos arelos y entre esos dos arelos formaran tres genotipos, tendríamos un total de 3 a la 300 genotipos. Si analizamos qué significa este 3 a la 300 en la población humana, podríamos hacer esta estimación. El número presente de individuos en la población humana está estimado un poco más de 6 por 10 a la 9 y desde siempre se calcula que ha sido de unos 13 por 10 a la 9. Por lo tanto, si comparamos este número, 13 por 10 a la 9 con 3 a la 300, vemos claramente que todavía tenemos mucho para crecer para que aparezcan por probabilidad dos genotipos idénticos en la población. Los únicos casos que salen de esta regla son los individuos gemelos univitalinos. Ahora, además de saber que no existen dos genotipos idénticos en la población humana, ¿por qué otras características usaríamos marcadores moleculares? Y en principio porque son universales, están basados sobre los ácidos nucleicos y los ácidos nucleicos sabemos que están presentes todos los organismos vivos. Son heredables, son estables, son muy poco influenciables por el ambiente o nada. Tienen variabilidad casi ilimitada dependiendo de la región que analicemos. Se pueden distinguir entre homologías y analogías, es decir, las similitudes que se han dado por convergencia evolutiva y las que se dan por herencia con respecto a un progenitor ancestral. Y proveen una herramienta fantástica para el análisis genómico. Algunas son un poco más útiles que otras, pero todas sirven para este análisis. Ahondando un poco en la característica universal de los marcadores, esta consideración viene de la concepción de que todas las formas de vida contienen ácidos nucleicos, DNA o RNA, y que todas habrían surgido de un origen común, es decir, de una misma molécula de ácido nucleico que luego se fue diversificando y dando origen a distintos organismos. Por lo tanto nos provee una herramienta fascinante para hacer comparaciones en formas de vida que son muy diferentes en morfología, fisiología, ecología y aún en sistemas reproductivos. Pero tienen en común está el material genético que nos permite comparar individuos aún muy distantes. Haciendo un poquito de historia, vamos a ver que los primeros polimorfismos moleculares analizados estuvieron asociados a la variación proteica, que trabajaban con las proteínas totales de un tejido en particular y comparaban el mismo tejido entre diferentes organismos o diferentes tejidos en un mismo organismo, o aquellos análisis que consideran las isoenzimas y los alelos que estaban presentes en estas enzimas en los diferentes organismos de una población o entre poblaciones o entre especies. Y luego sí viene la variación en las secuencias de ADN que llega algunas décadas después. Aquí tenemos la ilustración del análisis de polimorfismo proteico en el gel que está teñido en azul más brillante y con bandas más nítidas. Es un gel teñido con comacidru que digamos se utiliza para comparar proteínas totales en un tejido en particular y el gel que tenemos abajo es un gel revelado con algún sustrato en particular para una determinada isoenzima y que nos muestra la variación alélica que pueden tener estas proteínas. Lógicamente necesitamos un aislamiento de proteínas y una separación por electroforesis en gel es construido con diferentes medios, agargos, almidón, poliaclidamidas. Ahora podríamos preguntar ¿cuán variables son las proteínas? ¿Cuál es la proporción de proteínas que son polimórficas con respecto a las que no? En principio hay algunos números estimativos aunque pueden ser muy variables dependiendo del grupo pero en mamífero se habla que existe el 15% de las proteínas serían polimórficas en aves el 22, en plantas un 25% y en insectos se ha llegado a proponer que hasta un 33% de las proteínas presentarían algún grado de polimorfismo. Hablamos de polimorfismo cuando el alelo más común es menor al 99 o al 95% o al revés, que el más raro no presenta una frecuencia menor al 5% o al 1% dependiendo del criterio con que esté trabajando. Allí en análisis de conveniencia del uso de marcadores proteicos vemos que tiene una serie de ventajas entre ellas que son marcadores cuyo revelado es muy económico y además son marcadores codominantes, quiere decir que se pueden apreciar en un gel los dos alelos presentes en un heterocigota. Pero a su vez presentan también una serie de desventajas y la principal es que sólo revela pequeñas proporciones de la variación presente en el ADN, es decir que estamos revelando solamente una pequeña porción de la variación genética. Y esto se da porque mucha de la variación que está en el ADN no resulta en cambios en la secuencia de aminoácidos, es decir que las sustituciones son sinónimas y además algunos cambios en la secuencia de aminoácidos no resultan en cambios que determinen una movilidad electroforetica de la proteína diferencial y por lo tanto no la detecto en los geles. En contraposición con la relativamente baja variabilidad presente en las proteínas, la variabilidad a nivel de ADN es prácticamente ilimitada. El problema que tenemos cuando trabajamos con ADN es encontrar el marcador apropiado que revele la cantidad de variación que necesito para un problema determinado y luego desarrollar los marcadores en un método que sea aplicable de acuerdo a las condiciones en los laboratorios que tenga. Ahora bien, ¿cuáles serían las etapas básicas para analizar la variabilidad existente en el ADN en un organismo determinado o en una colección de organismos? Lo primero es la selección de la secuencia de ADN para ser realizada y eso va a depender del grado de variación que necesite. Si estoy trabajando con poblaciones más emparentadas voy a necesitar marcadores que revelen más polimorfismo y si estoy trabajando con individuos o poblaciones más distantes, el número de variaciones que voy a necesitar van a ser menos porque si la secuencia tiene una alta tasa de mutación, las retromutaciones me podrían borrar las variaciones que me introduce la mutación. La siguiente etapa es desarrollar un método de preparación del ADN adecuado. Luego la selección de la metodología a utilizar, es decir, cómo voy a revelar el polimorfismo existente en la secuencia de ADN que elegí para analizar. Luego voy a seleccionar la forma de separación de los fragmentos de ADN obtenidos, en el caso que opte por una técnica de fragmentos o una forma de lectura de las variaciones, en el caso de SNPs. Y lo mismo para la visualización, ya sea de los fragmentos o de los nucleótidos polimórficos. Como anticipé anteriormente, la selección de secuencias de ADN a ser analizadas va a depender del objetivo que tenga el empleo de marcadores polimórficos y también de las características de la secuencia, en principio, si se ajustan para responder al objetivo propuesto. La primera decisión que debemos tomar es si la información que necesitamos la podemos obtener del genoma nuclear o del genoma de organelas y luego si nos vamos a concentrar en regiones codificantes o no codificantes. Sabemos que dentro de las regiones no codificantes podemos seleccionar para trabajar a los intrones, a los espaciadores intergénicos, elementos móviles como los transposones o retrotransposones y a secuencias repetidas en tándem como los minisatélites y los microsatélites. Y si nos concentramos en regiones codificantes, deberemos seleccionar entre genes codificantes de polipéptidos o genes codificantes de ARNs y además si vamos a trabajar con genes de copia simple o con familias multigénicas. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con enfermedades mitocondriales, obviamente que tendríamos que trabajar con genomas de mitocondrias. O si tuviéramos preguntas acerca del origen matrilineal de un individuo, de una población o la diversidad matrilineal, trabajaríamos con las mitocondrias porque tienen herencia materna. Ahora, si nos interesa, por ejemplo, la herencia patrilineal, tendríamos que trabajar con los cromosomas I. Y si nos interesa diferenciar individuos muy emparentados, probablemente trabajemos con microsatélites, que son secuencias que tienen alta tasa de variación. Y si nos interesa trabajar en el origen y diversificación de las globinas, trabajaremos con genes codificantes de familias multigénicas. Si nos preguntáramos cuántos tipos de marcadores hay, debemos responder en realidad que hay un montón y casi tenemos un marcador para responder a cualquiera de las preguntas que nos hagamos en genética. La diversidad de marcadores aumentó exponencialmente a partir del desarrollo de la PCR como un método fácil de desarrollar en los laboratorios. cada técnica se desarrolló para abordar problemas específicos y luego se fueron transfiriendo a otras aplicaciones. Y lo que tenemos que saber es que ninguno de los marcadores sirve para abordar todos los problemas y es por eso que es clave poder elegir al marcador adecuado para atender al objetivo propuesto en nuestra investigación o en nuestro diagnóstico. Todos los marcadores en general se hablan o se dicen por los acrónimos. Por ejemplo, los BNTR significan número variable de repeticiones en tándem. Todos los acrónimos vienen del inglés. El RFLP significa polimorfismo, una longitud de fragmento de restricción y así sucesivamente. En esta gráfica un poco se representa la explosión del uso de marcadores moleculares en publicaciones científicas a partir de la mitad de la década del 80 en donde la PCR se desarrolla y se masifica en todos los laboratorios. Fíjense que el número de trabajos registrados con marcadores moleculares para el año 2000 es de 1600 y hoy deben dar en cientos de miles. Entonces, para referirnos a los marcadores moleculares y poner un poco de orden, vamos a hacer hincapié en un poco en la forma en que se desarrollan. Y vamos a ver primero los basados en digestión con enzima de restricción y aquí vamos a ver los RFLP que significan polimorfismo en longitud de fragmento de restricción. Luego vamos a ver los basados exclusivamente en PCR. Y ahí vamos a ver los RAPIDS que viene de polimorfismo de ADN amplificado al azar. Luego vamos a ver los que están basados en digestión con enzima de restricción y amplificación por PCR. Y aquí vamos a ver los AFLP que la denominación del acrónimo viene de polimorfismo en la longitud de fragmentos amplificados. Y vamos a ver una versión que usan las técnicas en forma inversa que es PCR-RFLP. Primero hacemos la amplificación y luego la digestión. Con enzima de restricción. Luego vamos a ver algunos sistemas que pueden ser desarrollados tanto con enzima de restricción o con PCR. Ahí vamos a ver los BNTR o números variables de repeticiones en tándem que involucra a las secuencias mini y microsatélites. Y luego a los marcadores de nucleotido simple. Los SNPs que vienen de polimorfismo de nucleotido simple que están basados en hibridación. Vamos a comenzar entonces por los marcadores derivados de la identificación de sitios de restricción. El principio de esta metodología se basa en la detección de sitios en el ADN en donde se ha cambiado ningún nucleotido en un sitio de restricción. De tal forma que ese cambio en un nucleotido impide que una enzima de restricción produzca un corte en la molécula de ADN. Aquí tenemos un ejemplo de dos moléculas de ADN, 1 y 2, y los sitios de restricción para la enzima ECO-R1. En donde en el DNA2, en el sitio central, se introdujo una mutación, se cambió un par AT por un par CG. Y esto impide que la enzima ECO-R1 corte en ese sitio. Por lo tanto, luego de realizar la digestión con ECO-R1, si uno corriera el ADN en una calle y el ADN2 en otra calle de un gel, lo que veríamos serían dos fragmentos de 4 y 5 kilobases en la calle del ADN1 y un fragmento de 9 kilobases porque no cortó en el sitio de restricción central en la calle correspondiente al ADN2. Para desarrollar los RFLP, normalmente se hace uso de las enzimas de restricción de corte frecuente y las de corte menos frecuente, aquellas que en su sitio de corte involucran 4 nucleótidos o 6 nucleótidos respectivamente, y también dependemos del desarrollo de una sonda, aquí indicada como probe, que nos permite detectar a todos los fragmentos que se producen de la restricción o a alguno de ellos. Una vez realizada la digestión, luego el procedimiento para la separación y el revelado de los fragmentos sigue a la técnica de SAUDERN. Básicamente separamos los fragmentos de ADN por electroforesis, luego hacemos una transferencia a una membrana intracelulosa, crosslinqueamos los fragmentos en esta membrana, a esta membrana con los fragmentos separados, la hibridamos con una sonda específica que detecta el fragmento o los fragmentos de interés, luego esa membrana es lavada y revelada por alguna de las técnicas que tenga a disposición, redactividad se hacía en la antigüedad y hoy se usa inmunodetección. Y una vez que tengo la plataforma de revelado, hago el análisis de los sitios de restricción que han sido utilizados por la enzima en cada una de las muestras. Esta técnica de RFLP es una técnica que revela los dos alelos presentes en los genomas, los diploides, por lo tanto se dice que es codominante, y puede ser utilizada para investigar parentesco, filiación, entre otros usos como vamos a ir viendo. En este caso tenemos el caso que hay que identificar al progenitor del hijo que ha tenido la madre Dan Scully y tenemos en la línea 10 al bebé, en la 9 a la madre y vemos que tenemos una banda, la superior, que es compartida entre el bebé y la madre. Lo que nos queda identificar es con quien comparte la banda inferior, que correspondería al alelo que ha recibido del padre para ese locus. Y sin duda que el individuo de la calle 8 es el que tiene la banda que corresponde a la que tiene el bebé, por lo tanto sería el padre de este bebé. Lógicamente que estos análisis están muy condicionados por la frecuencia que tenga este alelo en la población. Si el alelo del padre es muy frecuente en la población, entonces este marcador se vuelve menos eficiente para determinar quién es el padre, porque podría, así como está el individuo 8, podría haber otros cuantos en la población. Ahora, si el alelo es raro en la población, entonces sí, esta identificación de alelos cobra más fuerza para tomar una decisión judicial o la que fuere. Esta técnica también nos sirve para el diagnóstico de enfermedades específicas. Por ejemplo, la anemia falciforme, que está determinada por una mutación en el primer exón del eje de la beta-globina, en donde una A es reemplazada por una T y eso me induce un cambio de glutamina por valina. Este cambio de una A por una T cambia un sitio de restricción para la enzima MST y esta coincidencia me permite utilizarla para diagnosticar la presencia de alelos que me van a determinar anemia falciforme si están en homocigosis. Y eso es tal como se presenta en el gráfico de la parte de abajo, en donde tengo los dos cromosomas, el normal con tres sitios de restricción para la MST y el cromosoma inferior con dos sitios de restricción donde falta el sitio central. En este caso tengo una sola sonda que me va a identificar la porción A5' de este exón, es decir, que me va a identificar al fragmento que se genere de 7.6 kilobases, pero también al de 13 kilobases. Estoy perdiendo el fragmento que se genera luego del corte central. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta para cuando hagamos la separación en un gel y el southern blotment para saber el número de fragmentos que espero. Por ejemplo, en el normal, donde siempre tengo corte en el sitio de restricción central, voy a detectar una sola banda correspondiente a los dos cromosomas idénticos y que me generan el fragmento de 7.6 kilobases. En un heterocigota, como es en este ejemplo que está representado ahí, con un cromosoma en donde corta y otro no, en la parte central, voy a detectar dos fragmentos, el de 13 kilobases y el de 7.6 kilobases. Y en los individuos enfermos, el perfil que yo espero, es el de una sola banda de 13 kilobases correspondiente a los dos cromosomas sin el sitio de restricción central, es decir, homocigotas para el alelo de la anemia falciforme. Estos marcadores también me sirven para identificar si las bandas son alélicas, tienen distribución independiente o están ligadas. Por ejemplo, F y H siempre se heredan juntas, por lo tanto, esto me hace pensar de que serían marcadores que están ligados. Están en la madre y están en la descendencia, en los individuos 2, 4 y 5, pero no están en el padre, ni en el individuo 1 ni 2. A diferencia de esto, los marcadores A y B, que están en la madre también, en la descendencia aparece uno u otro, pero nunca los dos juntos y nunca falta uno. Por lo tanto, este patrón es compatible con que A y B sean secuencias alélicas. Los marcadores A y D, por su parte, aparecen en las cuatro combinaciones, por lo tanto, podrían pensarse que son marcadores no ligados. Y con respecto al pedigrí, el pedigrí nos está mostrando individuos que están identificados con un fenotipo indicado por el color blanco y otro fenotipo indicado por el color negro. Y lo que vemos es que los marcadores C e I son los que tienden a aparecer, en este caso aparecen en todos los casos, que los individuos tienen el fenotipo indicado con el color negro. Por lo tanto, decimos que ese marcador está ligado a un gen que me está determinando el fenotipo indicado con el color negro. Si hiciéramos un análisis de conveniencia de estos marcadores, veremos que las ventajas principales que tiene, que son variantes codominantes, son resultados, o se obtienen resultados altamente repetibles, y permite desarrollar sistemas de diagnóstico muy efectivos. En cuanto a las desventajas, podemos citar que necesitamos desarrollar las ondas para detectar los fragmentos de interés. Esto lleva su tiempo y su conocimiento sobre los genomas, y además, digamos, el propio método de RFLP, al tener incorporado un proceso de Souther, tiene una labor intensiva, y en general requiere relativamente grandes cantidades de ADN para poder hacer la transferencia a membrana y tener una señal detectable. Ahora vamos a pasar a los marcadores que utilizan PCR, es decir, la reacción en cadena de la polimerasa, que como ustedes ya han visto, sintetiza grandes cantidades de un segmento específico de ADN a partir de cantidades inferiores a un microgramo de ADN de muestra, con lo cual tiene varias ventajas sobre los RFLP. Además, ustedes saben que comprenden varios ciclos, divididos en tres etapas, de naturalización, hibridación y extensión de un cebador, y en esos ciclos amplifica exponencialmente una secuencia bicatenaria específica que es la que se utiliza para luego revelar como marcador. Las ventajas que presentan las técnicas basadas en PCR con respecto a RFLP básicamente son en cuanto a la rapidez, a la sencillez, a que se puede hacer un diagnóstico con un muestreo no destructivo, que con pequeñas cantidades de tejido puedo llegar a hacer un análisis de estos marcadores, y además también puedo utilizar ADN degradado, que es muy importante a la hora de hacer diagnósticos forenses. Hay dos métodos principales basados en PCR, uno de ellos es el que se denomina RAPI, por amplificaciones al azar de ADN y búsqueda de polimorfismo, esta amplificación al azar, un poco a contramano de lo que dijimos, que la PCR amplifica secuencias específicas, aquí la vamos a utilizar para amplificar secuencias que no conocemos, y la amplificación al azar va a estar dada por la utilización de un primer relativamente corto, y también vamos a ver, o vamos a utilizar la PCR para detectar números variables de repeticiones en tándem, asociados a las secuencias minisatélites y microsatélites. Vamos a comenzar por los RAPIDS, cuyo principio es básicamente la amplificación al azar de fragmentos de genoma, para esta amplificación al azar utilizamos primers cortitos, a diferencia de los que usamos para amplificar secuencias específicas de unos 20 nucleótidos, aquí usamos primer de 10 nucleótidos, generalmente se usan reacciones con un solo primer, la idea es que estos primers se unan a diferentes partes de genoma, y aquellos que se unan en posiciones convergentes, y estén a distancias cortas, usualmente menores a 1000 nucleótidos, amplificarán en la reacción de PCR. Luego que se obtienen los amplicones, se realiza la electroforesis para separarlos, y se detectan usualmente con bromuro de tiro o algún otro colorante de ADN. En esta figura vemos 7 cromosomas y los primers indicados con rojo, pegándose a estos, a la ADN de estos cromosomas, y fíjense que siempre que tenemos primers convergentes, se producen amplificaciones. El pegado de premers convergente a distancias menores, a 1500 pared bases, usualmente produce amplicones, que luego son revelados por electroforesis. Y se ve, digamos, uno cuando hace un gel, para diferentes individuos, y lo revela, se ve como el gel que se muestra a la derecha, en donde la última calle corresponde a los marcadores moleculares, y luego tenemos un parental femenino masculino, indicado con F y M, y la progenie derivada de estos progenitores, mostrando algunas bandas que se repiten en todos los individuos, entonces son homomórficos, y luego tenemos bandas que varían entre los individuos, y decimos que son bandas heteromórficas. En esta técnica, los productos de la reacción dependerán del genoma en estudio, del primer que utilicemos, y por supuesto de las condiciones de la reacción. Como ventajas podemos mencionar que es un método rápido, relativamente económico, y que revela una buena cantidad de variación en los genomas. Como desventajas, podemos mencionar que es un marcador dominante, es decir, que no podemos asignar precisamente qué bandas corresponden a alelos, por lo tanto no podemos identificar las dos regiones que corresponden a un mismo locus en un individuo, y por eso hablamos que son marcadores dominantes, y solamente vemos presencia y ausencia de bandas. Y hay algo que se le ha asignado, que es la baja repetibilidad, y que es verdad, debido a que depende mucho de las condiciones de reacción, pero esto se puede subsanar utilizando controles que nos permitan evaluar las condiciones de reacción en cada laboratorio y en cada equipo. Aquí vemos un ejemplo de uso de Rapids en conservación del cacao. Se usó un primer corto que se indica con la secuencia CTA, GGC, GTCG. en el GEL se presentan los perfiles de distintos individuos, un individuo por calle, que vienen de tres poblaciones. Vemos que en cada una de las poblaciones de Perú 1, Perú 2 y Ecuador existe una gran variación entre los individuos y también entre las poblaciones. Entonces, si uno tuviera que tomar la determinación de en qué lugar va a elegir para realizar un centro de conservación in situ, uno debería elegir el sitio en donde se presenten individuos con la mayor variabilidad posible. y en este caso quizá la población de Ecuador sea la más variable, aunque fíjense que las bandas que aparecen en la población de Ecuador son distintas a las que aparecen en las poblaciones de Perú y las poblaciones que están en Perú son distintas entre sí. Otra de las cosas que puedo querer hacer es ir a buscar material para conservación ex situ, es decir, en bancos de germoplasma que voy a conservar en una estación experimental o en un banco de germoplasma y uno se preguntaría bueno, ¿de dónde saco material para tener una representación de la variabilidad existente en las poblaciones? Y en este caso con estos perfiles debería muestrear las tres poblaciones de forma bastante amplia y conservar individuos de las tres poblaciones de tal forma que la variabilidad existente de la naturaleza quede mínimamente representada en una colección conservada ex situ. Habiendo visto métodos que dependen solamente de los fragmentos que obtengo por encima de restricción y otro método que depende solamente de PCR, aquí vamos a empezar a ver métodos que dependen de la amplificación y digestión o al revés, digestión primero y luego amplificación dependiendo de la estrategia que use para el desarrollo de estos marcadores. El primero de los métodos que vamos a ver se denomina FLP que es un acrónimo derivado del inglés que significa polimorfismo de la longitud de los fragmentos amplificados. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Básicamente hacer amplificaciones selectivas de fragmentos de restricción con lo que generamos una submuestra del total de fragmentos generados inicialmente. Los pasos que cumplen esta técnica básicamente son digestión de un ADN con dos enzimas normalmente una de corte frecuente y una de corte menos frecuente una ligación de adaptadores a estos fragmentos y luego una amplificación selectiva de la población total de fragmentos de tal forma de crearnos una submuestra que vamos a separar en un gel por electroforesis y luego vamos a revelar cómo andas a analizar. Dependiendo del número de fragmentos que se generan por la digestión y de la capacidad de resolución que tenga mi equipo de electroforesis la selección de fragmentos puede implicar una o dos amplificaciones selectivas cada una con sus adaptadores o el uso de adaptadores y primers diseñados específicamente para las amplificaciones selectivas. Entonces desglosando un poco los pasos del AFLP vamos a hacer una digestión inicial como les comenté con usualmente con dos enzimas una de corte frecuente y otra corte más raro aquí tenemos el ejemplo de uso de ECO-R1 y EMS-E1 como enzimas de restricción que me generan distintos tipos de fragmentos según se hayan dado los cortes y puede tener corte 2 con dos extremos ECO-R1 con dos cortes EMS-E y con cortes ECO-R1 y EMS-E y eso me va a ayudar al diseño de primers y al el uso de adaptadores. Ahora bien la clave de esta técnica está en el diseño de los primers selectivos es decir yo voy a inducir cortes en el genoma y voy a obtener extremos pegajosos o fragmentos que van a tener tres o dos nucleótidos conocidos ustedes saben que para hacer primers con especificidad necesito conocer los 18 a 20 nucleótidos entonces esta secuencia conocida la vamos a obtener a partir del uso de adaptadores que vamos a agregar a los extremos de los fragmentos entonces vamos a tener una serie de adaptadores que van a tener hasta 20 nucleótidos y que van a tener un extremo pegajoso complementario con el sitio de restricción para la enzima que tiene en su sitio seis nucleótidos de reconocimiento y vamos a usar un segundo adaptador que también tiene una longitud de hasta 20 paredes con un extremo pegajoso complementario con el sitio de restricción de la enzima que tiene cuatro nucleótidos en su sitio diana con estos adaptadores realizo la reacción de ligación y una vez que tengo los adaptadores incorporados a los fragmentos tengo que hacer el diseño de primers para la amplificación selectiva y en el diseño del primer está la clave para esta selección de fragmentos estos primers normalmente van a tener la secuencia del adaptador más el sitio de restricción que es lo que conozco más uno dos o tres nucleótidos que voy a incorporar y que van a ser los que le van a dar la selectividad ahora vamos a ver cómo para la primera amplificación selectiva por PCR el diseño de los primers va a tener en cuenta la secuencia del adaptador el sitio de restricción y le vamos a agregar un nucleótido de elección a cada primer entonces vamos a tener en el diseño del primer la secuencia completa de los adaptadores el sitio de restricción para eco R1 o MSE dependiendo de la enzima que haya utilizado y a cada uno de estos primers le agrego un nucleótido adicional por cada nucleótido adicional que yo le agregue supongamos una A en el primer de la izquierda voy a estar seleccionando un cuarto del total de fragmentos si utilizo el mismo principio para el primer de la derecha agregándole una C entonces voy a tener un cuarto por un cuarto uno en dieciséis de selectividad quiere decir que voy a estar amplificando un fragmento cada dieciséis fragmentos que se hayan generado asumiendo que la distribución de los nucleótidos en la última posición del primer es al azar para la segunda reacción de amplificación selectiva utilizo las mismas secuencias desde el primer que utilicé en la primera selección pero le agrego uno o dos nucleótidos más sabiendo que por cada nucleótido que le agrego a los primers voy a tener un cuarto de amplificación del total de fragmentos y de que va a depender si le agrego uno o dos nucleótidos básicamente del número de fragmentos que esté amplificando cuanto más fragmentos se amplifique más difícil va a ser de resolverlo en el gel por lo tanto es una cuestión empírica el agregado de nucleótidos en los primers pero normalmente se dice que después de la primera reacción de amplificación agregando un nucleótido en la segunda con uno más o dos más tengo una buena resolución en el gel luego la segunda amplificación selectiva en esta imagen se ve una cuba con un gel de poliacridamina vertical que se está utilizando para separar los fragmentos de FLP obtenidos luego de la segunda reacción de amplificación selectiva y luego a la derecha está un gel revelado con nitrato de plata en donde se pueden observar las distintas bandas obtenidas en distintos individuos en donde como habíamos visto en Rapid tengo muchas bandas que son monomórficas es decir que aparecen de igual forma en todos los individuos y otras bandas que son polimórficas y que me aparecen en algunos individuos y en otros no aquí tenemos un detalle de otro gel donde tenemos muchas bandas monomórficas sobre todo en el grupo de bandas que están entre los dos rectángulos indicados con color rojo y dentro de los rectángulos con color rojo vemos bandas polimórficas quiere decir que aparecen en algunos individuos y en otros no haciendo un análisis de conveniencias podemos decir que los AFLP presentan algunas ventajas por ejemplo que es un método relativamente rápido con respecto al AFLP pero bastante más lento que el RAPID es relativamente económico y genera una digamos revela bastante bien la variación existente en el genoma total la desventaja que tienen los AFLP es la misma que la de los RAPID que como dependen de amplificaciones son marcadores dominantes básicamente son amplificaciones al azar actualmente digamos los RAPID y los AFLP y más que nada los AFLP porque los RAPID han perdido poca vigencia se utilizan para estudiar la variabilidad en las poblaciones y también son usados para mapeos de QTL porque tienen una buena cobertura genómica revelan una buena variación entre los individuos emparentados que se generan a partir de cruzamientos dirigidos para estudiar estos caracteres cuantitativos y permiten hacer asociaciones entre regiones genómicas particulares y los caracteres fenotípicos por otro lado el uso de los RFLP ha quedado bastante restringido y principalmente destinado para localizar secuencias específicas en métodos de diagnóstico o experimentales particulares otro método combinado entre digestión con enzima de restricción y PCR es el método que denominamos PCR RFLP este método es básicamente inverso al que hemos visto en el RFLP entonces el primer paso consiste en la amplificación de regiones variables con primer diseñado sobre porciones de secuencias conservadas es decir que los amplicones van a provenir de un mismo locus y por lo tanto va a ser un marcador codominante y luego estas regiones son digeridas con enzima de restricción sobre esos sitios variables para revelar la variabilidad existente en las poblaciones de acuerdo a los genotipos que presenta cada individuo las ventajas de este sistema es que es muy económico y es que es muy informativo para distintas aplicaciones este método ha sido muy utilizado para análisis de diversidad genética sobre todo utilizando secuencias mitocondriales o cloroplásticas donde se amplifica una secuencia específica de diferentes individuos que pueden tener la misma longitud o distinta longitud porque tienen inserciones o adhesiones indicadas con los guiones en la tablita de arriba y eso determina diferentes aptotipos en función de la longitud pero además esa región puede tener un sitio de restricción variable que lo puedo detectar haciendo uso de estas enzimas de restricción y entonces voy a tener algunos algunas secuencias con el sitio de restricción y al tratarlo con encima va a generar dos fragmentos como se ve en la parte izquierda del gel que se presenta en la parte inferior y en otros individuos no va a cortar y me va a generar un solo fragmento como se muestra en las calles de los individuos de la derecha que corresponde al cruzamiento 159 por 187 también es un método muy útil para el diagnóstico de enfermedades o para la localización de aleros específicos y es uno de los métodos alternativos para detectar la anemia falsiforme recuerden que habíamos visto un método que era muy laborioso que era el RFLP pero lo podemos simplificar utilizando esta técnica es decir diseñamos dos primers sobre regiones conservadas del intron 1 flanqueando al sitio de restricción que ha cambiado la mutación a por T recuerden que cambiamos un ácido glutámico por una valina como consecuencia de este cambio en nucleótidos y una vez que amplificamos esta región luego hacemos una digestión de estos amplicones con la enzima MST y una vez que tenemos la digestión total con esta enzima de restricción hacemos una corrida electroforetica con esta muestra que fue amplificada y luego digerida y de acuerdo a si existe y revelamos con bromuro de tibio o con algún otro colorante que nos permita revelar el ADN y de acuerdo a si estaba el sitio de restricción o no vamos a ver uno o dos fragmentos y aquí nos independizamos de la existencia de una sonda que nos da la especificidad en el RFRP aquí la especificidad la estamos dando con el uso de primers específicos para amplificar una región del intron 1 que flanquea al sitio de restricción ahora vamos a comenzar a ver una serie de marcadores que se pueden desarrollar tanto con enzima de restricción o con PCR y de acuerdo al desarrollo que hacemos de estos marcadores van a tener diferentes aplicaciones estos marcadores son conocidos como BNTR es el acrónimo en inglés de número variable de repeticiones en tándem que como hemos visto en las clases iniciales donde veíamos la estructura de los genomas sabemos que son regiones no codificantes que consisten en motivos de nucleótidos que se repiten en tándem y si tiene de 7 o de 10 a 100 nucleótidos hablamos de minisatélites y si tienen las unidades de repetición menos de 10 nucleótidos hablamos de microsatélites y tienen de una a muchas copias de la misma secuencia dispuesta en cada clúster o tándem y son secuencias que por su disposición en los genomas tienden a presentar gran variación entre los individuos y esa variación está dado básicamente por el número de copias presentes en cada tándem aquí tenemos la representación de un individuo heterocigota para un motivo de minisatélite que es la secuencia que se muestra con los nucleótidos y ese motivo se repite 12 veces en un cromosoma y 17 veces en otros cromosomas entonces la heterocigosis para este locus está dada básicamente por el número de repeticiones que tiene el motivo en cada cromosoma en cada tándem y este diferente número de repeticiones me va a generar fragmentos que migren a diferentes alturas en una electroforesis y son fácilmente reconocibles entonces al analizar los geles entonces vamos a ver que a este tipo de secuencias tanto los minisatélites como los microsatélites vamos a poder analizarlos mediante dos estrategias diferentes la primera es utilizando SAUDERN que para realizar este SAUDERN vamos a utilizar una digestión inicial del ADN con enzimas de restricción que clima por fuera del clúster de repeticiones y la hibridación necesaria para el SAUDERN la vamos a realizar utilizando zonas de regiones hipervariables es decir la sonda va a estar localizada dentro del tándem de repetición es decir que va a utilizar el motivo repetido para o vamos a utilizar el motivo repetido para diseñar la sonda esto tiene una implicancia importante porque esta sonda se va a pegar en todos los fragmentos donde esté presente esta sonda o esta secuencia por lo tanto este método resulta multilocus y no voy a poder asignar bandas a alelos y por lo tanto se transforma en un marcador dominante dominante la segunda estrategia es utilizar PCR esta PCR se realiza con primers diseñados sobre las zonas flanqueantes es decir también por fuera del tándem del motivo repetido es decir que vamos a amplificar el tándem completo y estos primers a su vez van a estar diseñados sobre secuencias conservadas a cada lado de este tándem y a distancias que sean iguales para todos los individuos por lo tanto la variación que voy a revelar va a ser la que existe en el número de repeticiones del motivo los fragmentos que se generan entonces al analizarlos por eltroforesis son fragmentos que van a venir de un solo locus y por lo tanto van a ser alélicos por lo general estos fragmentos se analizan en un gel tenido con brúmulo de tiro o con cualquier otra tensión de ADN en estas imágenes se observan minisatélites revelados por Soudan en la figura que está a la izquierda tenemos un Soudan para minisatélites que aparece como multilócus y en este caso se compara una muestra de sangre encontrada o tomada de algún individuo problema que es la que está enmarcada en un recuadro azul y luego tenemos siete potenciales individuos a los cuales correspondería esa muestra de sangre se extraen muestras de sangre suponganse de esas de esos individuos se le extrae el ADN se hace el mismo análisis de minisatélites por Soudan y se compara cada uno de los perfiles individuales y lo que vemos es que el individuo que está en la calle 3 comparte el perfil completo con la muestra problema por lo tanto si estaríamos en un caso de forense o lo que fuere este sería el individuo que entraría en como sospechoso en la imagen de la derecha vemos también un Soudan de un minisatélite pero en este caso solamente está revelando un locus fíjense que en algunos casos revela una sola banda que eso serían los homocigotas y en otros revela dos bandas que serían heterocigotas y a su vez en cada individuo los alelos que se revelan son diferentes porque migran a diferentes alturas eso quiere decir que el número de repeticiones de cada monómero en cada cromosoma de cada individuo son diferentes en este caso vimos diferentes satélites presentes en el gen que codifica para la unidad catalítica de la telomera sumana H3 en cada caso cada gel corresponde a un minisatélite diferente y aquí está revelado por PCR fíjense que en todos los cuatro casos tenemos una banda que corresponde a los homocigotas o dos bandas que corresponden a los heterocigotas en cada extremo de gel tenemos el marcador de peso molecular con tres bandas en cada calle cuando quiero revelar muchos locos tres cuatro de minisatélites por PCR puedo multiplexar las PCR y puedo utilizar primas marcados para cada uno de los de los minisatélites a identificar o puedo seleccionar minisatélites que tengan una longitud de fragmento amplificado bien diferente cosa de que no se me confundan en el gel cuáles bandas corresponden a un minisatélite y cuáles corresponden a otro los minisatélites en el humano en algún momento fueron bastante utilizados sin embargo con el tiempo se nos se nos fue dando cuenta que estos minisatélites no están distribuidos a la sal en todo el genoma sino que tienen una preferencia de localización en las regiones subteloméricas y esto dificulta un poco utilizarlos como marcadores para identificar genes o para construir mapas por lo tanto un poco se dejaron de usar en la medida que se pudieron empezar a replicar los minisatélites algunos de estos tandems además de minisatélites pueden superar los dos kilobases por lo que se hace más dificultoso amplificarlos por PCR y entonces tenemos que optar sí o sí por la técnica de SAUDAN y esto vuelve al revel digamos a la identificación de estos minisatélites bastante más laborioso y difícil de aplicar en cualquier laboratorio estándar de diagnóstico como alternativa a los minisatélites aparecen los microsatélites o SSR de repeticiones de secuencias simples que son repeticiones en tándem de 2 3 4 o hasta 10 nucleótidos en general estos motivos están repetidos desde unas pocas a 100 copias son muy variables en número es decir el número de repeticiones que hay por tándem y se presentan o se han descubierto muchos microsatélites miles y que están distribuidos uniformemente en el genoma tanto en la eucromatina como en la eterocromatina volviendo dos marcadores casi ideales en esta imagen vemos ilustrado uno de los microsatélites más comunes en humanos el dinucleótido citosina de Nina que se encuentra repetido en tándem 8 veces y que me genera un clúster de 16 pares de bases y que lo revelo por PCR conservadores que están diseñados a 50 pares de bases de este motivo por lo tanto el amplicón va a estar integrado por la distancia entre el primer que está a 5 prima y el primer que está a 3 prima del tándem más la distancia del tándem obviamente que la región que quiero detectar como variable es el número de repeticiones del dinucleótido por lo tanto las secuencias que existen entre el tándem y los primers debería ser constante entonces lo que observo en el gel de la parte inferior corresponde exclusivamente a la variación en el número de repeticiones presentes en el tándem de ese dinucleótido y como ustedes pueden ver en los individuos 1, 2 y 3 se han revelado dos bandas cada una correspondiente a un cromosoma y por lo tanto este individuo es heterocigoto para el número de repeticiones del dinucleótido presente en cada tándem mientras que el individuo 4 tiene exactamente el mismo número de repeticiones del nucleótido en el cromosoma que vino de la mamá y en el cromosoma que vino del papá por lo tanto es homocigota para el número de repeticiones de este microsatélite en esta imagen tenemos graficados tres alelos para el nucleótido CA con primers diseñados a 40 pares de bases del tándem tanto a 5' como a 3' del tándem lo que me genera un fragmento o digamos un amplicón uniforme para todos de 80 pares de bases correspondiente a las zonas flanqueantes y luego tenemos la distancia del amplicón que corresponde al tándem de repeticiones del dinucleótido que es variable en los tres alelos y eso me genera diferentes longitudes de los amplicones por ejemplo en el alelo 1 tengo 32 pares que corresponden al tándem CA porque tengo 16 repeticiones y lo indico con CA entre paréntesis y subíndice 16 en el alelo 2 tengo 14 repeticiones que me generan un amplicón o me implican una una secuencia amplificada de 28 pares de bases además de los 80 correspondientes a las secuencias flanqueantes lo que me da 108 pares de bases como amplicón total y lo indico como alelo 2 igual entre paréntesis CA subíndice 14 y lo mismo para el alelo 3 que tiene 11 repeticiones es decir que el tándem aporta 22 pares de bases a los 80 que corresponde a la región de flanqueantes que me genera un amplicón con una longitud total de 102 pares de bases en síntesis lo que vemos aquí es que las variaciones entre los alelos está determinada por el número de repeticiones del dinucleótido CA en el tándem y no por las regiones flanqueantes que deben ser constantes para poder detectar precisamente alelos que divergen solamente en el número de repeticiones del dinucleótido este gráfico se muestra un esquema de cómo sería un gel con un microsatelite AT y cómo indicaríamos para cada individuo los alelos presentes en el individuo que está en la calle más a la izquierda tendríamos un estado de homocigosis en donde indicaríamos entre paréntesis AT subíndice 10 barra AT subíndice 10 que corresponde a la secuencia presente en ambos cromosomas en la calle 2 tendríamos otro homocigota pero para 14 repeticiones del dinucleótido en cada cromosoma en la calle 3 tenemos un heterocigota en un cromosoma con 14 repeticiones y en el otro con 10 en la calle 4 tendríamos un homocigota pero con 20 repeticiones del dinucleótido en cada cromosoma en la calle 5 tenemos un heterocigota en un cromosoma este heterocigota tiene 20 repeticiones y el otro tiene 14 y en el último tenemos otro heterocigota pero que tiene 20 repeticiones en un cromosoma de AT y en el otro tiene 10 repeticiones los microsatélites son muy usados para estudios intrapoblacionales aún en aquellas que tienen un alto nivel de parentesco por lo tanto son muy utilizados en estudios de paternidad y forenses pero no son muy recomendables para estudios de linajes distantes porque estos marcadores evolucionan muy rápido entonces los cambios que se producen por mutación son rápidamente borrados por retromutación perdiendo las señales filogenéticas los microsatélites como marcadores presentan unas cuantas ventajas entre ellas que son altamente variables distribuidos por todo el genoma ya sean en cromatina como en entero cromatina presentan una evolución rápida y con esto nos permiten analizar poblaciones aún muy emparentadas cuando los diseño o los identifico por PCR son marcadores codominantes por lo tanto puedo identificar los alelos correspondientes a cada locus la única desventaja que existe con estos microsatélites es su desarrollo pero hoy con la información que tenemos de los genomas cada vez para más especies se simplifica bastante la tarea en esta imagen se muestra como un microsatélite puede utilizarse para asociarlo o asociar una región genómica a la manifestación de un fenotipo en particular arriba arriba tenemos el esquema de cómo estarían compuestos los microsatélites en los diferentes cromosomas materno y paterno y luego cómo la descendencia de esa pareja presenta una u otra variante y en particular vemos que en uno de los alelos presente en el padre está asociado a un fenotipo ¿qué quiere decir esto? que cada vez que aparece el fenotipo también aparece ese microsatélite no quiere decir que ese microsatélite sea el gen que me está determinando el fenotipo sino que está muy próximo al gen que lo determina por eso es un marcador asociado al gen que me determina el fenotipo en particular en este caso el fenotipo negro entonces un poco para resumir el tema de microsatélites nos podemos preguntar por qué se han convertido en los marcadores más utilizados durante la década del 2000 al 2010 y posiblemente el 2010 al 2020 y básicamente porque son muy frecuentes porque están distribuidos uniformemente en todo el genoma se han construido mapas de ligamientos muy densos con muchos marcadores por cromosoma con lo que prácticamente nos permiten buscar genes asociados para cada una de las características fenotípicas que nos interesen y esto nos permite identificar precisamente la región cromosómica asociada a cada enfermedad y luego hacer una búsqueda más fina de los genes que le están determinando ¿cuáles son los únicos problemas que presentan? en principio que no están basados en regiones codificantes por lo tanto siempre lo que estamos analizando son regiones repetidas que evolucionan más o menos neutralmente y si los usamos como marcadores de variabilidad genotípica lo que revelamos con microsatélites no es variabilidad biológicamente importante sino que es variabilidad neutral por eso han sido un poco cuestionados como indicadores de variabilidad genotípica el último marcador que vamos a ver corresponde a los polimorfismos por mutaciones puntuales cuyo acrónimo derivado en inglés es SNPs son muy frecuentes en el genoma se estima que hay uno cada 300 pares de bases se han identificado entre unos 10 a 30 millones de SNPs en el genoma humano y a medida que vamos metiendo en análisis más etnias y más genomas son secuenciados se identifican cada vez más variaciones de nucleotido simple en cada individuo como somos diploides tenemos solamente dos alternativas posibles la herencia de estos SNPs es muy estable presentan en general baja tasa de mutación 10 a la menos 6 comparado contra 10 a la menos 3 de los microsatéritus por lo tanto nos sirven tanto para analizar individuos muy emparentados como no tanto su aplicación es de fácil estandarización y se pueden revelar por secuenciación por detección de oligonucleotidos al especifico o ASO por real time PCR y actualmente por plataformas comerciales que pueden analizar hasta 800.000 polimorfismos de nucleos simple por ensayo y por ende se han vuelto los marcadores mucho más usados que los microsatéritus para la determinación de enfermedades en farmacogenética en medicina personalizada y tienen la gran ventaja de que están tanto identificados para las secuencias codificantes para los no codificantes y a través de la identificación de polimorfismos de variantes nucleotíricas ligadas se pueden ir construyendo lo que se llama HAPMAPS o mapas HAPLOID que corresponde a las versiones alélicas de nucleótidos simples presentes en determinadas regiones cromosómicas o en un cromosoma entero es decir en un grupo de ligamiento que por lo tanto tienden a transmitirse de generación en generación como un monobloque que solamente es separado por recombinación en esta imagen se muestra el incremento exponencial que ha tenido el descubrimiento de variantes de nucleótidos simples en los últimos 20 años desde los primeros HAPMAPS o mapas de SNPs HAPLOID pasando por el catálogo amplio de las variaciones genéticas con la secuenciación de mil genomas hasta la secuenciación de poblaciones provenientes de diversas etnias y lo que se muestra en particular en el gráfico de la derecha y superior es básicamente la frecuencia de las variaciones menores al 5% que están llegando que han pasado largamente los 50 millones esta información está siendo utilizada por diversas compañías comerciales para la generación de grandes bases de datos y la fabricación de plataformas de genotipado rápidas actualmente hay plataformas comerciales que ofrecen procesar hasta 2.6 megas de SNPs en 24 muestras en una semana o menos o también procesar 96 muestras con hasta 675 mil SNPs a detectar por muestra esto nos permite hacer realmente un genotipado de amplia cobertura en el genoma y otra cosa que tienen estas plataformas es que uno puede cargar diferencialmente el array o el arreglo de SNPs a investigar sectorizado por cromosoma o por grupos de enfermedades o por grupos étnicos así que hoy tenemos a mano unas herramientas genómicas fantásticas para hacer genómicas personalizadas gracias a este mega descubrimiento de SNPs un beso de SNPs de SNPs de SNPs de SNPs de SNPs de SNPs Gracias por ver el video.